bueno este es un vídeo tipo tutorial o algo así en la cual voy a presentar el servicio o vp open vpn con y si rc y si rc y si rc y si rc a 3 en 107 el cual es que viene por refado en 107 esto de acá esta parte de aquí es mi historial que ha armado si querido yo haciendo y luego voy a pasarlo a vídeo o sea voy a hacer un tutorial pero ya en vídeo y en este lado de acá tenemos acá a 107 que tengo una máquina virtual de 107 estoy usando fedora 34 estoy usando este virtualizador llamado cajas que no me que no me caja he levantado un cento 7 minimal solamente solo puro consola el cual ya está corriendo aquí en este centos este he dejado por dejado dejado por el c linux activado ahí está en modo corriendo y voy a entrar por ssh a ese servidor rrroba 122 122 122 122 141 ingreso le digo que yes si 122 y le doy el pago 13 aquí lo que hice en él y acá ya estoy dentro de la máquina virtual lo que estoy haciendo es que esta máquina virtual ya está actualizada tiene el c linux activado tiene también el fireball activado y tal cual como como se instala lo que hice es solamente actualizarlo y dar un reboot ahora vamos a instalar el zoom release vamos a hacer un echo ese y vamos a hacer un zoom install appell rel y vamos a hacer un zoom install appell rel con esa instrucción de acá lo hacemos que instalamos directamente para que no nos esté preguntando o mejor dicho para que ya la respuesta sea así y no estar respondiendo las preguntas una vez que lo tenemos ya activado vamos a instalar este otro hacemos lo mismo y un instalar vamos a instalar algunas herramientas el open bpn el e y si dios rsa en el tus en mi el se va a tardar un poquito más en el y y y y y y Voy a pasar el video un poquito Como es un poco largo Para no aburrirlos Listo, entonces continuamos Aquí y nuestra mano nos dice Que en esta En esta Ruta vamos a copiar el server.conf En la dirección Este sea openvpn Y ahora acá no Cpn User Shadow Log Open Openvpn Simple Simple Sample config Confify Y el server Y se lo vamos a copiarlo En la ruta Openvpn Ahí Entonces ya está Ahora nos vamos acá Acd DTC Open 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 Y ya debería estar Ahí está Entonces Desecamos una copia por seguridad pero ya la copia está, ya no es tan necesario, porque ya hemos sacado una copia de la ruta esta de acá, de esta ruta, y se lo vamos a poner acá, le vamos a hacer esto de acá vamos a copiar esto de acá, para que partan la hora del servidor y listo, hacemos un date, entonces son las 21, ya está, y nos vamos acá ahora sí y ahora vamos a editar el fichero, este es el .gov Dejamos el puerto, por lo menos va a escuchar el 1194, el protocolo UDP, lo dejamos activado tal cual va a ser el tipo de TUM, de TUNEL en los certificados aquí vamos a poner la ruta lo necesitamos acá este C y OpenBP OpenBP igual aquí le ponemos la ruta ETC OpenBP y tal igual acá ETC OpenBP estos nombres van a ir cambiando y yo lo llamaré dextre que es mi apellido dextre-server.com 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 igual acá ese también también le ponemos la ruta ETC OpenBP le ponemos la ruta ya de una vez porque dentro de esta ruta va a estar va a estar el CA el CRT su llave su certificado y la llave PEN a ver, sigamos bajando subnet y compras y ya está hacemos así así también podemos comentar alguna cosa nos descomentar de esta directiva para permitir diferentes clientes disponibles para que ella entre ellos se vean si yo creo que también también nos comentamos esto si tu tienes generado unos artículos individuales de llaves no, eso lo voy a dejar así Keep Alive Aquí va la directiva, cada cuánto tiempo va a hacer mensajes de envío ¿Qué me dice por acá? Esto si no, como no lo vamos a usar vamos a marcar, vamos a a comentarlos y en el modo cifre eso si, eso dejalo así más o menos cliente, así en ella también con con puestos también el grupo también lo dejamos así igual ah pero aquí le voy a poner barlo ah pero aquí le voy a poner barlo y aquí vamos a hacer mentes aquí, verbosidad, vamos a ponerle 4 minuto 20, notifica ¿cómo queda acá? ¿cómo queda acá? puedo usar todo eso también varios tipos de autenticación no ah 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 Descubrense y aquí pueden poner todo esto y listo y guardamos acá y ahora nos vamos a ese lugar este, para crear los certificados y las llaves cd user shadow y cd user shadow veamos que cosa hay acá este si vamos a hacer una copia cp y cd copia porque este si vamos a modificarlo y más o menos en la altura más o menos en la altura 17 creo que soy más o menos a esta altura vamos a ver un poquito más y entonces aquí vamos a cambiarlo para nuestros intereses en nuestro país por ejemplo aquí desde perú de colombia cualquier otro país entonces aquí que cambiamos p lima acá también vamos a ponerle lima organización aquí voy a ponerle un correo y aquí vamos a ponerle mi organización yo lo voy a llamar de extre sac aquí vamos a ponerle aquí vamos a ponerle aquí vamos a ponerle aquí vas Acá si, eso yo creo que es importante Esta parte de aquí lo cuento 30, 65 días Para que llegue al año Esto ya lo dejo igual Y aquí le voy a poner el nombre de mi organización Y aquí también le voy a poner el nombre de mi organización Bueno, eso haría casi todo Y guardamos Amplicamos los cambios Salimos Entonces, ahora si vamos a correr Y si RCA Así como indica Inch.pki Ya está En el cual si se dan cuenta Ha creado este carpeta Que se dan pk ahí Y que cosa ahí Vamos a mirar que cosa ahí Ajá Mira A escribir unos archivitos Entonces vamos a crear la autoridad certificadora Que es el CA Autoridad certificadora Autoridad certificadora En inglés Otra vez Con lo corremos Y si RCA No pasa No pasa Para que no pida clave Y si RCA No pasa Y lo corremos Aquí vamos a poner el nombre de nuestra organización Aquí vamos a poner el nombre de nuestra organización Y si RCA Este CA Es el punto certe Es nuestro certificado Certificado Ya está Ya está Ya vamos a generar el DFHelman Y si RCA Gen O Gen DH Y si RCA 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 Gracias. Listo. El dhpn3, el tamaño es de 2048, creado. Me está diciendo que lo ha puesto en esta ruta, dentro del PKI. Vamos a ver si es cierta. PKI. Y ahí debería estar el dh.pen. Ah, aquí está el dh.pen. Ahí está. A ver, ¿quién más nos dice? Ah, vamos a construir para el servidor. Entonces. Easy rsa. Buen. 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 Guión. Server. Serverful. Y le hacemos un. Dextre. Guión. Server. No pasa. Listo. Mira, va a durar nuestro certificado hasta el 2023. Bien. Entonces. Seguimos. Ahora generamos para el cliente. Client. Aquí en vez de server. Vamos a poner client. Clientful. Y también vamos a poner. En vez de server. Vamos a poner client. Clientful. Client. Client. 1. No pasa. Client. 1. No pasa. Client. 1. No pasa. Con el de revocación. Y ya está. 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 fijarse en ese fichero en este acá en el cero el punto com ahora esté una observación este es el punto com esta palabrita server puede llamarse puede ponerse otro nombre inclusive puede ponerle no sé pues su nombre que diga henry punto com que termine en conf porque la final es usted va a correr esto va a correr el servicio de existen ctl está open bpn que el servicio por ejemplo acá no diría service punto que diga entonces como serían existen ctl estar open bpn arroba si en caso tú lo quieres cambiar en vez de server otro nombre henry digamos o manuelito punto service pero este es el que si se llama service o manuelito punto com esto es el manuelito puntocom y eso se lo combina el manuelito punto 6 podría hacerlo así pero por tradición vamos a dejarlo así ya más adelante lo estaremos cambiando ton que más nos dice a ver el fichero a cara pues el visito de cambio en nombre y si funciona y luego lo va a cambiar vamos a habilitar el forwarding bien este es el ccctl .conf vamos a ponerse la cara net.ipv4 .conf 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 miramos net.ipv4 ipv4 .conf 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 y listo guardamos los cambios y lo aplicamos el cambio refrascamos si cctl-p .conf 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 este se open vpn client ahí hacemos otra vez copiamos el private de este client el key en la misma ruta y también porque no copiamos el c el sea para incluirlo en nuestro nuestro este comprimido que se va a hacer más adelante entonces el c el sea que se encuentra en esta ruta vamos a copiarse lo que me da el tc como en el clave qué más nos dice ahora creemos esto ya es y nos vamos a hacer un cd etc open vpn y ahí están todos para el cliente necesitamos creer un ficherito que se llame client o cliente cliente o vp o vp y para no hacer lo tan tedioso vamos a copiar todo esto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La IP del servidor remoto En este caso Aquí es el 192.168.122.41 192.168.122.141 Y entonces Acuérdense bien Remoto Remote La IP de tu servidor ¿No? O sea De este servidor En el cual estamos Un espacio en blanco Y el número del puerto 11.94 Si te das cuenta Cómo va a cambiar el nombre Ya no es acá este nombre Sino Tiene otro nombre ¿No? Vamos a poner El certificado es Dextre Klein ¿No? Klein1 Dextre Klein1 En algunas ocasiones Si tú No pones Esta por Esto de aquí Lo que va a ser El El comprimido Cuando tú Se quieres conectar Todo Todo tu red Se va a ir por ahí Es como que Es como si te quedas Sin internet No vas a poder navegar A otro lado Va a ser todo Direccionado Hacia el servidor Entonces Ponemos esta línea Para que Evitar eso ¿No? Para que te quedes Digamos Entre comillas Sin internet ¿No? Uh-huh Y ya Entonces Aquí Cerramos Guardamos Y hacemos A ver Me olvidé Vamos a Vamos a hacer Eso Aquí Y hacemos Un comprimido ¿No? Como esto Aquí Untar Vamos a llamarlo Cliente También Cliente Cliente Vamos a ver Ya O cliente Tal Cliente 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 Punto Tal Y vamos a ir agregándole El CA El cliente El dextre El dextre cliente Uno Que es CRT Vamos a ir agregándole Dextre Vamos a ir agregándole El otro Dextre cliente Aquí En algún momento Le voy a hacer Una paradinha Acá Llevarle el nombre Cliente Cliente Punto Tar Y listo Miramos Ahí está Nuestro cliente Y lo metemos Y lo vamos a llevar A mi local Entonces Vamos a CSP CSP Cliente Y vamos a Llevarlo A mi A mi local Yo tengo Las 7 Sodex Arroba 192 168 Arroba 27 Vamos a dejarlo En home Ahí Estamos En 7 A ver A ver Vamos a correrlo Aca Sudo Sys Tem Z L Está SHD Muy clave Y ya Debería Ahí está corriendo Es running Y ya Donde estoy Acá Sobex LS Ahí Ahí lo va Ahí lo va Ahí lo va Le digo Que sí Que yes Ah El Password Y ya debe Haberlo Transferido Limpio Otra vez Ahí está Entonces Vamos a hacerle Una A ver Vamos a hacerle Un Una carpetita A ver Y vamos a moverlo Ahí M Client Prueba Ahí Y nos metemos En prueba Y Vemos A ver Vamos a Vamos a Abrirlo Ya estamos Ahí Como sale Eh X Cliente O W Entonces Este Bin Cliente Debe 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 leer 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 lo que está ahí Dextre Client 1 Vamos a meternos como eso Vamos a probarlo Open vpn-config Y aquí vamos a ver al cliente No, al cliente o vpn No ingresamos Es lo más probable que el Firewall lo está botando Vamos a limpiarlo Ponemos acá Y aquí como habíamos dicho Vamos a agregarle el puerto Porque si Vamos a agregarle el puerto al Firewall Firewall CMD Permanente Report Y lo recargamos Firewall CMD Reload Firewall Y listo Y entonces volvemos A nuestro A nuestra A nuestra máquina Digamos nuestra máquina A nuestros ojos Que está A nuestros ojos remoto Bueno Vamos a acceder Supuestamente Vamos a acceder Remotamente Vamos a ver aquí y le hacemos un open vpn config client o vpn y esta vez si esta la secuencia completada esta secuencia completada y por lo que veo me da el 6 si abro otra pestaña aquí en mi de mi jose ahí está el túnel 6 ahí está en observación si yo salgo acá retrocedo aquí estoy dentro del servidor por sh entonces acá ls vamos a ver vamos a hacerle un card a ipp te quiste a ver vamos a hacerle un card siiii siiii el luchero paipillada un pequeño ramezón paipillada estoy acá en la puerta ay pues está bien no, si piquito ahí está el 6 eh siiii si si de un control c largo c c ya se fue ya es el turn este es otro este es el tab uno es otro y si otra vez el ingreso vamos a borrarlo y estoy otra vez la secuencia inicializada y veo aquí y ya tengo otra vez funcionando y eso es todo que les parece listo los amigos por ahí me están pidiendo esto bueno ya está con placer es un poco largo pero si este es bien chévere hacerlo más adelante seguiré haciendo algunos cambios y les iré mostrando bueno eso es todo gracias